Amigos de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, del Instagram y de la página de YouTube Sergio Coronado y del periódico El Perú de Tamaulipas, que es un verdadero periódico. El día de hoy nos encontramos aquí en Ruiz, Tamaulipas, hoy 15 de septiembre. Después de un gran segundo informe de doña Olga y Lidia Hernández Marrientos, un informe con transparencia y hechos, hechos por sí solos. Desde aquí, desde Ruiz, Tamaulipas, les envío un cordial saludo a los 43 municipios de Tamaulipas y a los 32 estados de la República Mexicana, que pasen un excelente martes y nos vemos mañana, Dios mediante, desde la capital del estado de Tamaulipas. La cajeta política rural para el mundo.